La estrella colombiana del pop ha batido otro récord con el primer LP en español de Una Mujer que ocupa el primer puesto. En diciembre de 2020, Bad Bunny hizo historia en las listas Billboard. En diciembre de 2020, Bad Bunny hizo historia en las listas Billboard con el primer álbum número uno interpretado íntegramente en español El Último Tour del Mundo. Ahora, la estrella colombiana del pop Karol G ha batido otro récord con el primer LP en español de Una Mujer que ocupa el primer puesto. Mañana será bonito. El cuarto álbum de estudio de Karol G, la cantante de 32 años, le quita el puesto a SOS de SZA en el Billboard 200 tras una racha de 10 semanas en lo más alto. Mañana será bonito. Obtiene nada más y nada menos que 94.000 ventas en Estados Unidos, incluyendo 119 millones de strings y 10. 0-0-0 copias vendidas, según datos del servicio de seguimiento Luminate. A través de sus redes sociales la cantante publicó un vídeo dando la noticia y agradeciendo a todos sus seguidores el apoyo tan grande que ha recibido con la publicación de este nuevo álbum, dándoles las gracias por ayudarla a conseguir que su sueño se haga realidad. Es la última señal del creciente poder comercial de la música latina. El año pasado, Bad Bunny, de Puerto Rico, tuvo el álbum más popular y la mayor gira mundial. Karol G vendió 70 millones de dólares en entradas para su propia gira, lo que, según Billboard, la convirtió en la más taquillera de la historia para una artista latina en Estados Unidos. La llegada de Karol G empuja a SZA al segundo puesto en su duodécima semana, mientras que Gorillaz, la banda virtual, creada por el músico Damon Albarn y el artista visual Jamie Hewlett, se estrena en el N3 con Cracker Island, el octavo álbum de estudio del grupo. Yit, un rapero de Portland en la cima de la rabia semi-enterrada, debuta en el N4 con Afterlife, y Midnight's, de Taylor Swift, ocupa el quinto lugar. La próxima semana estará dominada sin duda por la estrella del country Morgan Wallen. La lista de la próxima semana estará dominada sin duda por la estrella del country Morgan Wallen, cuyo último álbum, One Thing at a Time, salió a la venta el viernes. Al igual que su último trabajo, The Inierus, The Double Album, está repleto de canciones pegadizas sobre la bebida, las rupturas y las camionetas One Thing, tiene 36 temas, The Inierus 30, y ya domina los servicios de streaming. Los únicos interrogantes a los que se enfrenta One Thing son su éxito y su permanencia en las listas. De Inierus, que salió a principios de 2021, estuvo 10 semanas consecutivas en el número 1 y ahora ocupa el sexto puesto, su centésima novena vez en el top 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!